La obra lírica de Leiko Ikemura se expone en la ciudad de Les Arts y Les Cienses. Una serie de seis esculturas del artista japonesa, ubicadas en el lago sur del hemisférico, ofrecen al visitante una noción reflexiva de su obra, tal y como explica la propia artista. En el sentido que yo lo haría de otra manera que lo han hecho los hombres artistas anteriores, que le han puesto cosas muy, muy, muy grandes. Y yo lo que pensaba, algo más intimista, más íntima, aunque esté en el sitio así público. La ciudad de Les Arts y Les Cienses de Valencia se convertirá hasta el 6 de marzo de 2022 en el lugar de referencia de la autora asiática, puesto que Leiko Ikemura, aquí estamos, es la muestra más significativa del artista hasta el momento en España. El director general de la ciudad de Les Arts y Les Cienses, Enrique Vidal, explica la dimensión de este trabajo. El arte tenemos muy asumido que es parte de la cultura. Que la ciencia es parte de la cultura ya nos cuesta mal asumirlo. Nosotros queremos integrarlo, porque no se puede ser científico sin tener una pasión artística. Y el artista sabe, estábamos escultando hace muy poquito la escultura, que aquí hay detrás un trabajo. La gran escultura Usagi Ritin representa a una liebre bodhisattva, la madre de todas las existencias. Es el eje de esta exposición junto a otras creaciones realizadas en bronce y que después de recorrer lugares emblemáticos de todo el mundo, llegan a Valencia. Gracias. Gracias.